Hola, somos estudiantes de la Universidad Nacional de Callao de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales. En este video vamos a presentar la charla acerca de alcances y retos de la CO26 que vamos a presentar en el Colegio Héroes de la Alta Zanepa 8181. El profesor a cargo de este curso es el ingeniero Guapaya Pardavé con el curso de Introducción a la Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales. Los integrantes son González Estela Carlay, Julón Fernández Luis, Mauricio Villalba, Bienferson, somos del Código 21.1, Inmerciclo, y yo soy Grimani Belita Luana. Córtalo.